Yo también les quiero mostrar que acá está la presentación de la asamblea, el 02, donde nos autoriza la gente de personalidad jurídica, están los sellos de la institución, el formulario de la institución, donde tenemos un orden del día que le acabamos de mencionar hace un momentito la señora, la secretaria que le está dando lectura, y en donde nos ponen el día y el horario, en donde nosotros estamos haciendo el cumplimiento del día y el horario de nuestra asamblea. Nosotros por eso la vamos a seguir desarrollando y vamos a dar lectura de la nueva comisión directiva, donde nosotros pensamos y la quiero poner en consideración, en votación, a cada uno de los miembros, socios activos del Club Atlético de Defensa de la Plata. Yo doy lectura de la comisión directiva y muchas veces me hacen paréntesis por qué me acompañan cada uno de estos jóvenes, de esta gente del Club Atlético de Defensa de la Plata. La lista se llama Lista Azul, Número 1, DF, una pasión. El presidente Daniel Flores, hago una reelección, yo les tengo que dar por qué me quiero reelegir, por qué quiero estar en Defensa de la Plata. Porque en Defensa de la Plata he aprendido muchísimas cosas en mi vida. En mi vida, en mi camino de dirigente, que no tuve la oportunidad, como lo van a tener hoy los muchachos, de que nos enseñen, nos conduzcan. He trompezado muchas veces, me he golpeado muchísimas veces, con los técnicos, con el armado de gente que te rodea, para que te colabore, te ayude. Hemos tratado de, en nuestro camino, siempre tratarlo de conducir por el bien, por el bien de la institución, no por un bienestar personal. Y tengo un compromiso hecho con Defensa de la Plata. Y hoy lo quiero seguir haciendo público. Mirarle la cara a cada uno de ustedes y decirle que realmente mi compromiso, hecho que hice desde que asumí al Club Atlético de Defensa de la Plata, no lo pude terminar de concluir. Y por eso quiero terminarlo de concluir en estos últimos dos años que tengo de gestión en Club Atlético de Defensa de la Plata, que es una obra que todos anhelamos y es una obra que hemos consensuado con la mayoría de la gente de Defensa de la Plata, que es la obra de la luz. Tenemos un 20 o un 30% determinada. Hemos hecho todos los pasos administrativos correspondientes habidos por haber. Y muchos de ustedes son testigos. En todos los colores políticos hemos podido, hemos mendigado, hemos agachado la cabeza y fuimos y todavía no la podemos concluir. Pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando de la misma manera, con la misma tenacidad, con la misma fuerza. En cada una de las cosas que realmente necesita Defensa de la Plata. Y eso es una primordial. La otra es terminar bien nuestro quincho para que nuestro socio pueda terminar, pueda tener otra opción más, de tener un fin de semana, de comerse un aso con la familia, un cumpleaños, un beneficio propio también para el socio. Y así también venimos trabajando y pensando que nosotros necesitamos también una pileta. Una pileta para que tengamos nuestras propias colonias de vacaciones, para que los chicos, cada uno, miembros de la comunidad directiva, socios, jugadores, podamos tener una jornada de recreación en el club atlético de ofensos de la Plata. Son muchos los compromisos que me quedaron inconclusos, pero estos son los primordiales. Tenemos un tinglado que también hemos hecho pedidos, hemos solicitado, y a muchos se les abrieron las puertas. Y no sé, nosotros por simplemente ser Chavo Flores o ser Dani Flores, no se los dan las respuestas. Pero no voy a bajar los brazos, todo lo contrario. Tuve un año fatal, un año que no se lo deseo a nadie, ni a mi enemigo. Pero mi amor por estos colores, mi amor por esta institución, puede más que todos mis problemas que han sucedido. Porque esta es una salida que me nutre de mucha fuerza, de mucha fuerza en todos los aspectos. Pero les digo que por eso quiero estar en Defensa de la Plata, y para cada una de las cosas que nosotros hemos realizado, las vamos a hacer de la misma manera. Mi vicepresidente, mi vicepresidente es Ulises Gallaud. Ulises Gallaud es una persona que yo la aprendí a conocer en esta institución. Recién me di cuenta quién era Ulises Gallaud. ¿Quiénes son las familias Gallaud? ¿Por qué los Gallaud están relacionados al club atlético de Defensa de la Plata? Por el mismo amor que siento yo, por la misma pasión que siento yo. Desinteresadamente, constantemente, colaborando, estando, apoyando. No es necesario lo económico, pero sí lo moral, sí la persona. En cada uno los problemas. Y por eso para mí es muy alto tener una persona como es Ulises Gallaud, de vicepresidente. Porque es una persona, yo creo que no tan solo el socio defensor lo conoce, sino simpatizante, lincha, y el que quiere a Defensa de la Plata sabe quién es Ulises Gallaud. Por eso yo le pedí que él me acompañe en nuestra vicepresidencia. Así también como nuestro secretario general. Nuestro secretario general es Walter Cristian Malebrán. Walter Cristian Malebrán es una persona que realmente hemos transcurrido muchas cosas en nuestra vida. y yo a él le tengo la confianza ciega para que podamos llevar adelante esta comisión directiva. En Walter Cristian Malebrán. Porque es un hombre de confianza, porque es un hombre que realmente veo que también tiene los mismos sentimientos hacia la institución que yo, que Ulises y que cada uno de ustedes. Ese va a ser mi secretario general. Mi secretaria de acta, muchos hablan y dicen muchas cosas de fuera. Se llama Páez Elena Cristina. Pero Páez Elena Cristina pasa la vida igual que yo acá en Defensa de la Plata. De lunes a lunes, cuando no tenemos que hacer limpieza, tenemos que trabajar administrativamente, tenemos que trabajar con los sexos, tenemos que trabajar con la primera. Y una persona que tiene el conocimiento básico de todo lo que se hace en Defensa de la Plata. Entonces necesitamos una persona con tiempo y ella lo tiene para estar en Defensa de la Plata. Porque tiene, digamos, el tiempo suficiente para invertirlo y estar en el club atlético de Defensa de la Plata. Así que por eso es Páez Elena Cristina mi secretaria de acta. Mi tesorero, un hombre de confianza, para mí casi un hermano. Que realmente tenemos que tener esa gente de confianza, esa gente que realmente necesitamos de la institución para que podamos trabajar en todos los aspectos y en todas las necesidades que tenga el socio, que el tesorero tenga a disposición. La rendición de cuentas, que tenga a disposición cualquier ingreso, egreso que se hace dentro de la institución. Y quién mejor que Ariel, que hace muchísimo tiempo también viene trabajando. No en esta comisión tan solo, sino vienen de comisiones anteriores, que estuvo con Ferro, estuvo con Chichacosta. Venimos de esas varias comisiones y que también tienen el conocimiento básico y yo sé que va a ser un buen tesorero dentro de la comisión directiva del club atlético de Defensa de la Plata. ¿Qué le puedo decir del pro-tesorero? Ariel Gustavo Malbramo, el tesorero. El pro-tesorero es un hombre joven que cada uno de ustedes lo conoce a través, muchas veces, de verlo detrás de un alambre. Pero que realmente yo lo veo que despierta esa amor, esa pasión que a todos nosotros los defensoristas amamos. Que es Emanuel José Guevara. Un hombre joven, un hombre que necesita camino, necesita seguir abriendo puertas en Defensa de la Plata. Por la fuerza, por la tenecidad, por el trabajo que viene haciendo. Con tener una hinchada hoy dentro de Defensa de la Plata, muchos nos cuestionan afuera. Y él es el que está al frente muchas veces de la hinchada. Él es el que trabaja minuciosamente, sin hacerse nombrar, sin andar de nada por el estilo. Él está trabajando dentro de lo que es la institución. Y muy fuerte, y muchas veces capaz que mucho más que yo o que cualquiera de los que le acabé de nombrar. Por eso Emanuel va a ser nuestro pro-tesorero. Para que el tesorero tenga el control de la hinchada, que muchas veces gritan. ¿Por qué el dinero acá? Él va a tener el conocimiento básico de lo que es la entrada y salida y la transparencia de lo que yo quiero mostrar en esta comisión directiva. Para que nadie venga a ensuciarse la voz, digamos, con el nombre de Defensor de la Plata, que es blanco, que es negro. Siempre van a estar las puertas abiertas, siempre van a estar las puertas abiertas en tesorería, en cualquier secretaría, para cualquier socio activo de Defensor de la Plata. Por eso Emanuel va a ser mi pro-tesorero. Mi primer vocal, mi primer vocal, Bustamante Dardo Franco. Bustamante Dardo Franco es un chico que se crió en el barrio, un chico que fue jugador de Defensor de la Plata. Fue uno de los últimos campeones que hemos tenido en el Club Atlético de Defensor de la Plata. Alguien que sabe de vestuario, alguien que sabe de jugadores, alguien que sabe del movimiento dentro de lo que es Club Atlético de Defensor de la Plata. Y yo sé que por la seriedad y por la forma de manejarse franco, vamos a ser un gran equipo, un gran equipo de trabajo. Que nosotros necesitamos formar ese equipo y realmente podamos respaldar y trabajar todos juntos. Flores Mica y Rubén. Todos me pueden decir, ¿quién es el turco? ¿De dónde ha salido el Defensorista? ¿Qué simpatizante es el Defensor de la Plata, el turco Flores Mica y Rubén? Un tipo que estuvo conduciendo el plantel de primera división como técnico y que se enamoró de esta institución. Porque yo lo veo que él está enamorado, él está enamorado de la institución, está enamorado más que la señora, yo creo. Les puedo decir, es una persona, no siendo técnico, ha estado casi 365 días del año, sentado en la tribuna observando el plantel como entrena, poniéndose a disposición dentro de la institución de lo que le solicitaba y no era técnico. Y ya no tenía ningún compromiso con Club Atlético de Defensor de la Plata. No tenía compromiso. Era simplemente un hombre que lo quiere, lo aprendió a querer, lo aprendió a amar. Y yo pensé en él, que un tipo así nos hace falta que esté acá y que nos ayude a conseguir muchos errores, capaz que cometimos y los ve de fuera. Y gracias a él hemos tratado de conseguir muchas cosas. Por eso el turco Flores Vizcay, él va a ser el segundo vocal. Ballera, Horacio Rafael. Yo sé que muchos no lo quieren. Es la verdad, muchos no lo aguantan, lo critican al Horacio Rafael Ballera. Pero Horacio Rafael Ballera fue una de las personas que trabajó institucionalmente muchísimo en la formación de los jóvenes que hoy estamos sacando a primera división, en la formación de jugadores, en la participación de los campeonatos. Hemos participado en Córdoba, en Chile, gracias a Rafael Horacio Ballera. Y porque también tiene el tiempo de dedicarlo a la Defensor de la Plata. Y ese tiempo que es el que nosotros necesitamos, tener personas con tiempo para que podamos llevar adelante una buena gestión y una buena institución. Por eso Horacio Ballera nos está acompañando con lo que es la Tercer Vocalía. Ochoa Arturo Ramón, más conocido como Turo. Una persona que no tiene mucho tiempo por sus jornadas laborales y por su compromiso laboral. Pero sí es una persona que tiene un conocimiento amplio y básico administrativamente. Tiene un conocimiento amplio de distintas cosas que se hacen dentro de la institución. Y siempre que fue requerido Ochoa, siempre estuvo trabajando mancomunadamente dentro de la institución. Así que por eso también nos va a estar acompañando Ochoa Arturo Ramón. Y nosotros necesitamos también un hombre que capaz que... Ninguno de ustedes dice quién es, no lo conozco, no sé de dónde salió, no es de acá. Le pueden poner miles de calificativos. Pero a mí me ha demostrado, a mí me ha demostrado y al club que realmente puede trabajar dentro de lo que yo le quiero solicitar. Que es la parte de la empresa, que es la parte de difusión, que es la parte de que nosotros tenemos que... Del marketing, de muchas cosas que necesita una institución para ponerla al frente en los primeros lugares. Como siempre hemos querido estar, lo de Defensor de la Plata, arriba. Entonces, de esas personas necesitamos muchas veces y estar y hacer cada una de las cosas que vamos solicitando dentro de Defensor de la Plata, que el socio lo conozca a través de un medio, del diario, de esas cosas. Y esas personas tienen que tener el conocimiento básico y estar preparadas. Y para eso va a ser y me va a acompañar Tornelo, Ulises, Emanuel. Te invito a que pases para acá, para que te conozca toda la gente de Defensor, de los socios, amigos, simpatizantes, dentro de lo que va a estar trabajando Ulises, Tornelo, dentro de lo que va a ser nuestra comisión directiva. Nuestro sexto vocado es Córdoba, Pablo Adolfo. Yo le gustaría que te parezca, Ulises, porque muchos de ellos no te conocen. Pero nosotros sabemos que Pablo viene trabajando también desinteresadamente hace muchísimo tiempo con nosotros. Aunque yo creo que sus raíces no son puras de acá en el departamento, pero se enamoró de este club y siempre estuvo a disposición trabajando dentro de Defensor de la Plata. Por eso lo hemos sumado a Pablo Córdoba, para que nos esté acompañando en esta comisión directiva. Y nuestros revisadores de cuentas van a estar trabajando una persona que también día a día vive permanentemente. Por ahí, acá en la institución, yo creo que le vamos a tener que hacer una pieza y traer a la familia para que esté acá. Aquí es Nelly de Asagua. Nelly de Asagua. Y nuestro otro revisador de cuentas, que es, digamos, alguien que yo creo que ya más que amistad, tenemos otro feeling y tenemos otro concepto y muchas veces, como se dice, se trabaja de memoria. Ya sabemos qué estamos pensando y ya sabemos cuáles son los objetivos a llevar adelante. Es una persona que no tan solo viene de esta gestión, viene de muchas gestiones anteriores, de tres, cuatro gestiones anteriores. Y él nunca le preocupó estar dentro de una comisión directiva o no estar. Pero siempre estuvo al pie de la letra trabajando. Siempre estuvo poniéndose al frente. Siempre estuvo redoblando su esfuerzo. Y cada una de las necesidades, si no las teníamos, las salíamos a buscar y las salíamos a pelear. ¿Quién es? Rubén Castro. Más conocido como el GAN. Bueno, estos van a ser los hombres que yo creo y confío que me van a acompañar en esta nueva comisión. Estos hombres que realmente ellos van a tener todas las herramientas básicas en cada uno de sus aspectos que les toque desempeñarse desde el presidente hasta el último realizador de cuentas, Bocanes, por sus tiempos, por su forma, por sus gestiones. Porque en esto, acá nadie tenemos un sueldo. Lo hacemos todo a donores. Acá al contrario. Muchas veces nos tenemos que meter la mano al bolsillo nosotros para poner un equipo dentro del campo de juego, para poner un plantel para viajar, para ponerlo a competir. En cada una de las necesidades primordiales que tiene una institución. Y lo hablamos mucho y conversamos mucho con ellos individualmente y personalmente. Y por eso les digo que para mí, yo creo que son los mejores hombres que tienen Defensor de la Plata hoy para llevar adelante esta gestión. Y que son de Defensor, y que lo quieran a Defensor, y lo aman a Defensor, en cada uno de los aspectos que realmente necesitan Defensor. Por eso les digo que para mí son los mejores, y los pongo en consideración, y los mando a votar que esta comisión directiva sea la que lleva adelante esta gestión de 2013 a 2015. Así que bueno, pongo en consideración que necesitaba que la asamblea lo apruebe. Levantaba la mano, levantaba. Sí, la mano levantaba. Alzaba. ¿Está? ¿Sí va? Bueno. ¿Sí va? Sí. ¡Gracias! Gracias.